Mientras tanto, la buena cultura de pago y un recaudo que supera las metas propuestas es parte del panorama en materia de impuestos en el municipio de Los Patios, esto es en Norte de Santander. Y allí en Los Patios se encuentra Isaac Meneses. Isaac, ¿qué ha dicho la Secretaría de Hacienda de Los Patios frente al pago de los tributos? Buenas tardes. Pues bien, el llamado que hacen las autoridades en el municipio de Los Patios es a que todos los contribuyentes se pongan al día con el pago del impuesto predial y otros impuestos. El calendario tributario ya inició en este municipio del área metropolitana de Cúcuta. A través de una aplicación, la Alcaldía de Los Patios habilitó el pago en línea de impuestos para lograr que los contribuyentes accedan a los descuentos habilitados este año. En este momento, en la vigencia 2022, hasta el 31 de marzo, para el impuesto predial, el 20% de descuento del impuesto de la vigencia. Y para los de industria y comercio, para los comerciantes, empresarios que declaren oportunamente, hagan la declaración respectiva, un descuento del 15%, que va también hasta el 31 de marzo. Y es que en los últimos cinco años, el comportamiento de paro de los impuestos en el municipio ha ido en aumento. Solo en el 2021, el recaudo incrementó el un 5%. Superando la meta en el recaudo del impuesto predial, la industria y comercio, los diferentes impuestos tuvieron un buen comportamiento. Y eso refleja en sí, digamos, que la confianza que tiene el contribuyente de Los Patios hacia la administración. La manera como venimos respondiendo a las diferentes necesidades en los diferentes sectores. Además de la aplicación, también está habilitada la página web www.lospatios-medionortedesantander.rop.co para parros en línea. Pues bien, la Secretaría de Hacienda ha habilitado un correo electrónico y un link para poder recibir todas las quejas que hay alrededor del impuesto predial. Y por supuesto, que las personas puedan hacerlo de manera online para ponerse al día con este tributo. Esta es la información que a esta hora generamos desde el municipio de Los Patios, en el área metropolitana de Cúcuta. Continúan ustedes con más información. Para Oriente Noticias, Isaac Maneses, estamos informando.